Y seguimos con más chistes aquí en Consulte a su médico. Le dice un paciente a su doctor, oiga doctor, ¿y después de la operación de la rodilla, ¿usted cree que pueda volver a caminar? Y le dice el doctor, claro. Le dice, ¿y por qué está tan seguro, doctor? Porque va a tener que vender el coche para poder pagar mi cuenta.